¡Botcha! ¡Dum! ¡Dum! ¡L! ¡B! ¡D! ¡Dum! 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 ¡Botcha! ¡Dum! 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 Pa' que se muevan las llales, pa' activarlos anormales y al que se repare ¡Botcha! ¡Dame! Me dicen mami que esta noche tu tagarete, dale papi que estoy suelta como gavete de andan casual, cóltalei' y ló翻 suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tu traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete, se andan casando, el hotel y el humo salvetre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila de carlatanes pa darte fuerte, que se aviten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete. Yo soy su gato, ella es mi gato en celo, quiero buscar el rebuleo del pueblo, quiero decir que no le guste el pliplineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo, por ahí anda su novio en un fantameo, esta noche va a haber un tiroteo, dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que se la han bajurado me lo llevo. Dale, dale don dale, pa que se muevan las yales, pa activar los anormales, y al que se repale Dale, 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 dale don dale, pa que se muevan las yales, pa activar los anormales, y al que se repale, me dicen papi que esta noche tu traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete, te andan casando, botel y humo salvetre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila que en la tarde pa darte fuerte, que se aviten que estoy suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, me dicen mami que esta noche tu traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete, te andan casando, botel y humo salvetre, que se tiren que estoy suelta como gavete, hay una fila que en la tarde pa darte fuerte, que se aliten que estoy suelta como gavete, entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete, Looney Tune, Checa, Noriega, MVP, no hay pa nadie pa, no hay pa nadie pa, Don Omar. Subtitulado por Jnkoil Ario Yeah I'm from The Hard Knock Academy, automatically had to be carrying automatic, playing sporadic and accurate, flips to the back of it, Ferro cocking immaculate, learned to move packages in and out of Los Angeles, we sat on the back of it, Harrod Lock Academy, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!